Este jueves iniciaron las jornadas de salud con servicios médicos gratuitos para mujeres de Coaxacoalcos. La finalidad es llevar estos servicios a las mujeres de zonas vulnerables, indicó la regidora con la Comisión de Salud, Sandra Collins Coronel. Muchas carecen del sistema monetario, algunas tampoco están incluidas en los diferentes programas que existen. Entonces se les acerca ahora sí a su comunidad, a su alcance, pues estos servicios que son totalmente gratuitos. Les exhorto y les hago la invitación así extensiva para que acudan. En estas campañas las mujeres pueden realizar semastografías, pruebas rápidas de VIH, pruebas de glucosa, pruebas de sífilis, toma de presión arterial, planificación familiar y consulta médica general. Para mañana viernes 11 los módulos de atención estarán en la unidad deportiva La Alameda, mientras que el 12 y 13 de marzo en las instalaciones de Dumeca, de la colonia Ciudad Golmeca, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y lunes y martes en Villallende, de ahí nos trasladamos a las diferentes congregaciones, estaremos en Guillermo Prieto, estaremos visitando Colorado, estaremos en Almanza, en Francisco Villa, en Cangrejera, en la congregación de 5 de mayo, Mundo Nuevo. Las jornadas concluirán el 30 y 31 de marzo en el Parque Independencia de Coaxacoalcos. Zonan Sin Zapata, RTV. Más noticias.